hola hola qué tal buenos días a ver guaches que son de acá de luvianos de trojes del cerro del venado de la toma de agua de acá de del valle de luvianos de luvianos a ver quién le atina por dónde estamos y les voy a dar una pasillada para que tengan una idea ahí está miren con esta imagen ustedes más o menos ya se dan una idea a ver mándenme el mensaje y a ver díganme a dónde estoy bueno qué bonito lugar hermosísimo lugar miren de fondo la hermosísima sierra de nanchititla pulmón de luvianos la presumimos cada vez que podemos chihuahua y para allá hasta el pueblo de luvianos mire no se alcanza a ver por las lomitas pero para allá está luvianos y estamos en esta carretera que recién se inauguró esta tiene escasos meses que se inauguró que va de la desviación de que le da para la toma y para el cerro del venado y esto que vemos a fondo es la capilla la iglesia que se está construyendo aquí en trojes estamos en trojes aquí está el anuncio bienvenidos a trojes límite de velocidad 30 kilómetros por hora en zonas escolares 15 kilómetros si no respetas serás multado bueno estamos aquí por otro asunto pero queríamos que vieran a dónde estamos miren y esta carretera muy bonita hermosa la verdad me voy a voltear para enfocarles hacia el otro lado miren esta es la desviación este es el crucerito que va a mi izquierda es para toma de agua que también esta misma carretera comunica para el pueblito para el pueblito aquí a mi izquierda y aquí a la derecha es una carretera que puede servir de libramiento porque nos comunica con ojo de agua con cuadrilla de benítez y va a salir al estanco y más adelante hay una desviación a mano izquierda que se va para cerro del venado y que voltea para comunicarnos con la región de los san lucas perteneciente al municipio de tejupilco miren hasta aquí llegó la carretera esta carretera que viene desde la desviación allá del arco de perdón de donde está el monumento a zapata hasta aquí llega el pavimento hay otros proyectos de continuar esta carretera enlazarla y hacer este este libramiento y una por de las cosas que se navegó en la construcción de esta carretera quiero comentarles que fue precisamente en que los dueños de los terrenos pues se navegó para que se abrieran para poderle dar el espacio adecuado a la carretera si vemos aquí aquí por los dos lados tiene cuneta pero hay espacios pequeños tramos en donde no se les pudo ni tan siquiera poner cuneta por ninguno de los dos lados porque no se quisieron abrir los dueños de los terrenos pero el día de hoy en la mañana que estaba yo en mi programa de crónicas de rancho en la radio recibí una llamada del delegado de trojes y me da una noticia que para mí la verdad es muy satisfactoria y me llena de alegría y saben por qué porque todos tenemos hijos tenemos familia y a mí me encanta salir del pueblo y a veces andar caminando recorriendo en bicicleta carreteras y aquí no había espacio para poder caminar tan siquiera no pero también así como hay personas que se negaban abrirse hay personas que con el corazón en la mano la verdad digo con el corazón en la mano porque pongo como ejemplo esto miren esta es la cerca que tenían y esta familia y este los dueños de este terreno de todo este que da toda la vuelta viene desde allá abajo que le pueden ser 300 metros para acá hasta esta esquina y voltea este terreno hacia esquina rumbo a cerro del venado y qué creen la excelente noticia él con sus recursos está pagando y se está metiendo 2 metros 60 centímetros o sea dejando un espacio más amplio para la carretera esa es la noticia que yo quería darles la verdad me llena de orgullo y de satisfacción conocer a personas con esa voluntad y con esas ganas de querer hacer algo por el bien de su pueblo por el bien de su comunidad esas son las personas que tenemos que reconocerles hay veces uno de los compañeritos que está haciendo aquí trabajando nos decía dice a veces reconocemos a las personas que triunfan y que tienen grandes cantidades de ganado propiedades pero que no le aporta nada a la comunidad es muy cierto pues desgraciadamente por eso tienen porque son bien agarrados y porque no dan no ayudan y no ven el beneficio comunitario ven el beneficio personal pero qué bueno que existen personas y lo quisimos grabar para que ustedes sepan y conozcan que hay mucha gente buena así como hemos encontrado gente buena que nos ayuda para ayudar a las personas que tienen accidente que necesitan alguna curación o que están pasando por una situación difícil pues también hay otras personas que donan y regalan terrenos para el bien de todos como este caso miren aquí está lo que están regalando esto es entrojes señores entrojes dos metros 60 centímetros para adentro para que esta carretera no sé aquí ya le vamos a aventar el gancho en la indirecta directa a las autoridades a los gobiernos miren el terrenote que va a quedar para que puedan hacer aquí construir un andador no un caminador para que las personas salgan a caminar porque no haya donde se distraigan desgraciadamente cada quien circuló su terreno y lo dejó bien cerrado y no hay espacios para para que salgas aquí va a quedar un espacio muy bonito hermosísimo miren y aquí están trabajando aquí habían puesto el poste ese miren aquí ya se estaba metiendo el señor como dos metros y todavía se va a meter más saben por qué porque quieren escuadrarlo y porque quieren para que la curva tenga más espacio esto es aquí en trojes miren aquí están trabajando siendo los postes mil no no creen que no está trabajando está deteniendo el poste para que no se caiga qué hermoso lugar no el ahorita le toca el turno a él está bien duro ya nos dijeron y miren ya cuántos han puesto si no son enchiladas miren las hermosísima sierra hermosísima sierra para ya para el capulín para acá y me voy a acercar para este lado miren por acá está el delegado de aquí de trojes el que han dado metido y esté platicando con los dueños de los terrenos miren esta casita en el mero copetito aquí en la desviación miren con hartas plantas su pal sus palmeritas con su yardita bien campirana la casita bonita y bueno miren nomás para que vean y aquí está el delegado y uno de los hermanos de esta familia que tan amablemente están donando buenos días señor cuál es su nombre otra trinidad pérez pérez pues la verdad por parte de nosotros si hay cosas que me gusta publicar son estas conocer también a personas con ese corazón de tan grande de querer ayudar a su comunidad y creo que aquí no nada más troje se lo agradece señor nosotros como radio comunitaria y tenga plena seguridad que todo un pueblo agradecemos esa generosidad porque a veces pensamos que somos eternos en la vida y la verdad no somos nada y no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos pero sabe que a veces es más satisfactorio dar que recibir usted va a recibir el aplauso el agradecimiento de todo un pueblo por esa generosidad la verdad yo me dejó conmovido alguien cuando me platicó de esto y no quise dejar pasar la oportunidad de venirlo a felicitar a usted a sus hermanos que por este gesto tan tan bueno en bien de todo el pueblo este que le puedo decir yo quisiera que hablar a usted porque yo la gente ya está cansado de escucharme a mí a ver qué nos puede decir de esto piensa en sus familiares en sus en sus no sé familias sobrinos hijos nietos vecinos bueno son las palabras de uno de los de la familia dueños de este terreno y la verdad y estamos aquí con el compañerito holguín este delegado de aquí de trojes y la verdad un gestor un gestor porque con una mentalidad abierta de lo que se ve en otros países y de implementarlos aquí vemos que es la única carretera que tiene en yo no conozco una una carretera municipal que tenga señalamientos y que tenga botes de basura a la orilla de la carretera y aquí está y cuando las voluntades se juntan se hacen cosas buenas holguín este sí antes que nada pues muy buenos días y gracias a ti indalecio por este por venir a atender aquí gracias a este atrine que yo le comenté que si este nos podía dar un espacio para ver si podíamos pedir un andador y él sin pensarlo sin nada dijo yo doy el pedazo de este de tierra para que yo abro la cara la cerca dice para que quede el andador sin ningún cambio de nada sin ninguna ventaja él dijo yo lo hago ayer vino y me dijo ya voy a abrir yo mero la cara la cerca este quiero que me diga y está pagando peones el de su bolsillo está pagando los peones el de su bolsillo él no pidió nada de su bolsillo él pagó y él no está esperando porque él también él sabe que si puede haber un accidente beneficia a una persona que los niños pueden cambiar tenemos muchos niños muchos muchachos que vienen al telebachillerato que vienen de toma de agua vienen del cerdo del venado del rincón de castelanes por allá para que el lado viene mucha gente muchos chavalillos entonces ellos caminan por esta área entonces él 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 me dijo yo te voy a dar y vamos a abrir y él de su propia voluntad él vino a pagar peones él hizo la iniciativa de todo para abrirse ya no más me vino a preguntar ayer cuánto elegido 60 para tener el espacio para poner alumbrado poner árboles y no tener que estar metiendo nada se necesita meter un poste de luz ya que los postes de luz no queden en la carretera ni queden en la banqueta que queden pegados afuera ningún poste de luz que no estorben que no estorben exactamente ni para caminar y quedan los postes como se ha venido poniendo los postes que tenemos a la entrada los tuvieron que poner si se hace una banqueta el poste tiene que usar la banqueta y allí por dónde van a caminar dónde van a caminar tiene que bajar si es un peligro para los para el peatón que va caminando entonces este hombre trine dijo yo doy este el terreno y muchísimas gracias agradezco a don liode que abrió la carretera este también abrió el perdón el pedazo este dio él se le abrió y cuántos ejidatarios o personas dueños de terrenos se han abierto se han abierto ahorita nada más don liode y él uriel martínez también le doy las gracias porque él me dijo agarra el terreno que se necesite este y también estamos en ese proyecto que vamos a verlo de uriel jose este el hijo de mariano como se apellida bueno jose también tiene otro pedazo me habló de eeuu me dijo olguien agárrate lo que necesites lo que sea justo que se ocupa los 260 agárralos sin pegar reparos la estilo unos terrenos que están ahí de otra señora que está en eeuu también hizo comunicar eso agarren lo que necesiten dijo sin ningún problema de nada el compadre jorge el mecánico allá arriba ya me dio ya empezamos a abrir el terreno de él aquí arriba delante tiene otro pedazo también él sin ningún problema él está dando nada más hay unas dos personas por allí me parece que nada más especialmente una persona de aquí de trojes que tiene un cargo público desgraciadamente me da tristeza pero esa persona no quiere abrirse este y la verdad y pues me da tristeza pero la hay mucha gente que si es buena y la verdad nos está cooperando aquí tenemos las muestras y yo voto que si hay más gente buena que mala y algo que reconocer mira cuando hay aquí nos decía el señor es que yo es mucho gasto dice y aquí ya le estoy metiendo harto está bien duro un peón se hace con trabajo seis hoyos también está harto trabajo pues surgen voluntades ahí y que por ahí un muchacho que dice en la pulga que dice que era un peón por ahí y no le alcanzaba el alambre le hablamos al presidente municipal también el presidente nos abrió las puertas y dijo que él también nos va a este a donar tres rollos de alambre tres rollos muchas gracias alfredo alfredo muchísimas gracias por este favorzote de apoyarnos aquí en esta comunidad este a usted indalesio también muchísimo es nuestro trabajo es nuestro trabajo independiente su trabajo usted de su corazón dijo que también le iba a echar la mano al hombre y ahí estamos muchísimas gracias al presidente y a todas las personas que nos está ayudando y apoyando muchísimas las gracias se las doy de todo corazón gracias alfredo y eso es todo y voy a enfocar otra vez al señor porque saben que para que lo conozcan y saben porque para que imagínense que como este señor tuviéramos no pido más medio mundo saben que otro mundo tuviéramos la verdad eso es de reconocerse este señor tan amablemente nos está regalando para beneficio de toda la comunidad dos metros 60 centímetros para para hacer más amplia la carretera y ojalá un andador miren ya están pensando en un andador fíjense aquí vemos se va a pavimentar esta carretera pero miren cómo iba a quedar pues nada más para la pura carretera porque miren ahí ven un carro que va transitando y no caben dos carros holgadamente bien tienen que pues orillarse mucho y si cabrían pero no quedaría espacio para que camine personas ni pacuneta y con esto que está haciendo este señor fíjense lo que estamos se está lo que está regalando está regalando no nada más terreno está regalando seguridad para la gente que camina por estos lugares está regalando certeza de que es seguro caminar por este que una cosita lleva muchas cosas buenas la verdad un agradecimiento total para esta familia y y pues también hacer la invitación para que a veces vivimos en alguna comunidad y le decimos al ayuntamiento a los gobiernos queremos una carretera bien hecha ahora bueno quieres la carretera bien hecha pero estás dispuesto a ceder un pedazo de tu tierra para que se haga bien hecha ahí es donde empiezan los problemas porque tal pareciera como que quisieran que le pusieran columnas por el medio y que por arriba le hicieran ancha para que no les estropeara nada de su terreno es algo que debemos de pensar para las comunidades aledañas que piden carreteras aquí está un ejemplo un ejemplo de bondad de generosidad y de pensar en el bien común hacemos la invitación para otras personas que tienen terrenos pegados a las carreteras regalen terreno regalen seguridad es más regálense tranquilidad a su corazón el saber que están haciendo algo muy bueno esta transmisión la quisimos hacer la verdad en reconocimiento a esta familia de este terreno por la generosidad que tienen para donar 2 metros 60 centímetros no sé cuánto tenga de aquí hasta allá abajo ni cuánto para este lado pero estamos hablando de más de 400 metros multipliquen 400 metros por 260 estamos hablando de más de mil metros cuadrados que están regalando y eso pocos tenemos o pocos tienen la virtud de tener eso en su corazón de pensar en los demás por encima de pensar en el beneficio personal muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo en esta transmisión que son más de 740 y tantos 750 que nos están viendo en vivo miren no nomás es lo que les estamos diciendo miren el paisaje que les estoy presumiendo miren chulada esto es el valle de luvianos es un auténtico paraíso auténtico paraíso que podemos pedir un clima caliente sabroso para que aquí aquí lo que le siempre se da lo que le siempre se da siempre y cuando sea de fruta tropical se da el jitomate el chile la calabacita el pepino el la guayaba se da el mango no se diga hijo de la jodida el mango aquí aquí no lo compramos aquí a veces nos agarramos a mangazos de tanto que hay la verdad una bendición y bastante agua gracias a dios y con la bendición de esa hermosísima sierra miren qué más les puedo decir agradecidos de con dios de habernos dado la oportunidad de nacer en estos bellos lugares saludos para todos ustedes saludos a todos nuestros seguidores en la unión americana y si tienen familias acá en luvianos en trojes ustedes de ya échale una llamada si sabes que tu familiar no quiere donar el terreno oye no seas tan tan agarrado tan usurero regala carajo es para el bien de todos échenle la llamadita ayúdenos también ustedes desde el gabacho ya saben aquí estamos para servirles y siempre pues respaldando estos proyectos como el de esta familia bienvenidos a trojes miren y son bienvenidos cuando gusten venir guaches del gabacho cuando vengan acuérdense de visitar a la calentana órale graciotas por seguir nuestra página que dios los bendiga